Estamos hablando de que un constitucional contaminado amenaza con borrar la prevaricación de 130 millones de euros. El constitucional tiene en su mesa los recursos de amparo de los 12 autores del mayor saqueo público de la historia española, los Eres de Andalucía. Ya han bendecido el primero de ellos, Madanera Álvarez. Se le rebajará su condena por una generosa y creativa reinterpretación de su delito, prevaricación. Pero algunos miembros del ala socialista, miembros del tribunal, portan una pesada mochila de incompatibilidad ética y lidian una condena por prevaricación unánime en instancias y casación. Todos son autores del delito de prevaricación. Choca que sea el oponente, la vicepresidente Inmaculada Montalmán, con el medallero que acumula de la Junta de Andalucía y del Partido Socialista. La que llevara la ponencia, amigos. Es que es increíble esto. Es increíble lo que está pasando. O sea, el mayor caso de corrupción de la historia de Europa, más de 600 millones de euros, y van a darle la amnistía por medio del Tribunal Constitucional. ¿Se lo pueden creer?